Música 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 Que van a bajarse, nunca declares que vives conmigo, nunca declares que vives conmigo Música Yo sé lo que yo tengo, que el abogado es mi destino, hay destino de mi enemigo, hay destino de mi enemigo Música Para que goce, el infuel con tanta cuca, y que nos vamos a sumbrar, que te llore la cigrata Música 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 Música